Cuando se vaya el verano Y nos digamos adiós No habrá más noches de luna Y el mar no tendrá tu voz Cuando la playa no tenga Tu cuerpo, tu piel, tu reír Cuando se llenen los labios Tendú ese sabor A ti yo trataré de volcar Playa, sarenas y mar Para sentir, para saber Que fue una realidad Cuando la playa no tenga Tu cuerpo, tu piel, tu reír Cuando se llenen los labios De dulce sabor A ti yo trataré de volcar Playa, sarenas y mar Para sentir, para saber Que fue una realidad Para sentir, para saber Que fue una realidad Que fue una realidad